¡Aplausos! Los pescaores hago menos al Noé No preguntes el motivo porque la verdad no es Vengo del mar, vengo del mar Y me cerraron en esta casa que es de cristal Yo con el buzo soy feliz y el chupa alga siempre ahí Y con mi filtro que es el que me hace gustar Como hace más de un humano, no me tengo que lavar Porque por mucho que nade, nunca me verá sudar Un día le llegué cojone y me fui a buscar Noé Tú que vienes aquí a pescarme, no pico te bajo Vengo del mar, vengo del mar No dejo ver ni el mercado, vengo del mar Si la pesquera onda es, entonces el mar toyota es Y como esto no está brindado, me escaparé Para un encierro, no tomo un pesquillo Para el goloso, no soy el pesquillo Pero alijera y escondelo Antes que venga el pesquillo Que se lo paga Soy el pespeso Y yo el pescazo Que puede ser Hay un jantible Soy el pesao Y los muertos son pescao ¡Chao! 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 Bonita presentación pero sobre todo la maravilla de los disfraces! ¿No? ¡Es un estárubado! ¡Qué bien que está! ¡Chao! Y ahora mira cómo están haciendo los movimientos Con el tema principal de la sirenita ...con el xilófono incluido... ...el xilófono le ha dado el toque... ...igual, es muy bonito... ...con la burbujita de los espectáculos... ...incluso ha servido como defecto especial... ...cuando han hecho... ...como si estuviesen en la pecera... ...tocando el cristal delante del Procenium... ...la verdad que es un tipo que va a tener en cuenta este año... ...precioso, precioso... ...me he conseguido, me he conseguido... ...habéis visto la pelusa... ...la amada, sí, sí, sí... ...el pulpo, el cangrejo atrás... ...que imagino que se habrán basado sobre el Sebastián... ...que se llama, me parece que Sebastián de la Sirenita... ...el protagonista... ...es justamente el que cantaba el tema... ...yo tampoco, Eduardo... ...bueno, pues os recomiendo... ...que vayáis a ver esas películas infantiles... ...porque son una maravilla... ...últimamente, en los últimos años... ...las mejores películas que he visto justamente... ...han sido infantiles... ...a que pare... ...cadín nuestro... ...cadín nuestro que estás en la playa... ...empezábamos aquel paso pobre... ...hoy soy yo el que sigue en tu agua... ...empapándome con tu olor... ...con tu brisa... ...este pesca y tonadas a tu orilla... ...y se nutre... ...con las cosas que me enseñan tu combrilla... ...aunque a veces... ...me dejaste sin el sabor de tu sal... ...otro año pa' tu lado... ...aquí estamos... ...no dirás que no es la habitación... ...este tipo pesaba más... ...pum, pum, 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 pum... ...no te imaginas, Javi... ...lo que se siente... ...cuando las aguas de tu corriente... ...se te coge las preliminares... ...así yo me quedé durante un año... ...y menos mal que se ha ido pasando... ...pues casi logra desanimarme... ...aunque guardo en mi pecho la lagrimita... ...pago un rencor y cuatro cositas... ...a mí me tiene para cantarte... ...un vestido de pecho... ...necesito, solo necesito sentirme aquí antes... ...no sé si es llante de mena carmona... ...porque la mena señora... ...he atacheado bastante... Bonito, eh... Bonito y sentido, Pinotillo... ...sí, que es bonito y sentido... ...los pilotos no se pierden, eh... ...no, no, no, afortunadamente... ...no es bueno que los pilotos no se pierden... ...el carnaval... ...paco, te decía antes... ...te perdones que te... ...antes, que si no se me olvidar... ...de los motes que tiene esta... ...chirigota, hay uno que... ...que me viene bien a mi infinito... ...Paquito Coplas... ...ah... ...me acordé cuando... ...cuando me enteré yo, lo tengo que decir a Paco... ...Paquito Coplas... ...luego está el Chagua, el Chagua es chico... ...el Tota, el Cadrito, el Matute... ...lepero... ...me encanta esos dos motes... ...es que me encanta, eh... ...cuando las primeras elecciones de la democracia... ...en los... ...en los pueblos... ...pusieron las listas electorales... ...y... ...y nadie sabía... ...pero conocía a nadie... ...y hubo que cambiar todos los carteles... ...y poner los motes... ...porque... ...nadí conocía a los que se presentaban para concejales... ...es mi pueblo... ...es mi pueblo, en Colipasol... ...y hubo que cambiar todos los carteles... ...hace cartelería nueva... ...desde que nos dejaste San Antonio... ...esto ya nunca ha sido lo mismo... ...hoy se ve que te va bien la cosa... ...no lo dudo, te lo has merecido... ...te marchaste... ...y probaste suerte lejos de tu casa... ...te llevaste... ...esa chispa que tanto echamos en falta... ...nunca olvides... ...que fue aquí donde te diste a conocer... ...donde con tu magia que el cielo tocamos... ...antoñita a ti te extrañamos... ...pero ya no hay nada que hacer... ...pum, pum, 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 pum... ...los fichajes que llegan... ...no valen mucho... ...ninguno tiene el talento tuyo... ...para tirar de toda su gente... ...nadie podrá igualar... ...esa picardía... ...ese más difícil todavía... ...cacen de ti un tío diferente... ...nunca te conformaste con media tabla... ...y aun tu humildad a ti no te falta... ...siempre quisiste llegar más lejos... ...fuiste el mejor... ...delante y la voz... ...campante como buen maestro... ...tu equipo sigue tirándote al frente... ...lo sevillita lo siente... ...se fue los santos míos reyes... ...bueno, ¿eh? ¿Se ha dado la intención o yo lo he interpretado más? Perdón, perdón... ¿Que tiene dado la interpretación esta letra o yo lo...? Es del fútbol, ¿eh? O sí, o simplemente que son como... ...en el argón futbolito se conocen palanganas... ...algo del Sevilla... ...han dejado claro que no son béticos, ¿eh? Yo es que no... ...el fútbol no estoy dispuesto, entonces... ...no sé quién es el santos reyes... Yo tampoco... ...es el jugador que... Yo he pensado en otra persona, entonces... ...digo, bueno... ...hay una nueva intención, pero no sé... ...sobre quién... Me imagino que sí... ...al menos la gente le ha aplaudido... ...nosotros tenemos una encultura futbolística... ...supina... ...supina, supina... ...y es dedicado al canijo... ...sí, es dedicado al canijo... ...eso lo había pensado... ...al principio... ...y al final matando, rematando con reyes para despistar... ...me imagino... ...el pecaí... ...y al pecaí... ...baila alegría... ...del fin cortez, vaya donde va... ...para animarnos y seguir la fiesta... ...viene la raya... ...las castañuelas, falvo gabante... ...y el pulpo en nota, lo tocando... ...y pa' cantar ya no hay más que hablar... ...es al camarón... ...y ese prematillo... ...que se va por martinete... ...y el nemo tiene la reta... ...como la mano tiene falete... ...me gustan los capricornios... ...todos los cánceres y hasta los caos... ...me muero por un buen vino... ...repeto a los sanitarios... ...pero lo que yo no aguanto son los acuarios... ...son los acuarios... ...y el primer lugar... ...y el primer lugar... ...un, dos, tres... ...pa' todos los tipos... ...pa' todos los tipos me echa un cable... ...mi parienta... ...porque me inspira... ...y la hija puta siempre ascierta... ...un día me puso loco... ...el no mira que ron... Y me expiró y salí ese año perdió demonio Cuando a su padre me presentó no me dio dos besos Me mojé, pero me tiró, salimos de Ciesu Pero este año estaba doviado de que carajo me ha salido Y mi parienta dijo no piense más a Trilón Y estando ahí abajo me dijo no me ha dado Ahora me lo dice Me vino la inspiración, yo voy de becao Me gustan los capricornios como los canse ni hasta los tau Me muero por un buen pico, respeto a los sagitarios Pero lo que yo no aguanto son los acuarios, son los acuarios Bueno, pues le damos dos cumplecitos simpáticos, los dos Y estribillo cortito, a nosotros, a Dela nos gustan los estribillos cortitos Cortitos, claro No, yo quisiera, bueno, decir una cosilla no de esta agrupación sino general, ¿no? Que últimamente parece ser los últimos concursos que la música suena mucho, ¿no? A mí me suena constantemente en muchísimas agrupaciones La están acuartetando mucho Y están buscando ser más fácil para escribir, a ser más gracios Pero a mí me, a mí, hay muchas agrupaciones que digo, bueno Es que antes que terminen la música, de terminar O el estribillo, el cumpleo, lo estoy cantando ya Porque ya lo tenemos previsto Y el cumpleo está pasando O sea, sea, es un poquito alarmante ya El cumpleo, la introducción de los pitos de un cumple Y la ha escuchado yo, la de 5 años, de 10 años Hay muchas partes que la canta tú Como decía nuestro buen amigo Enrique Treviño Sí, hasta ha sido aplaudido toda la vida Os tengo que contar esa anécdota, es buena, buena Un poquito más bonito, chiquillos Un poquito, todo bien Un buen burro, a parto Ahí va, eh Mi Dios, mi Dios El niño de mi dueña te regalo Qué bonito, qué gracioso el niño Pa' todo y pa' mí me trae un carao Qué bonito, qué gracioso el niño Y es porque el niño trae una caja Que le asoman dos bigotes Con más pelo, con más paces Y cuando el niño la abre ¡Ay! El mamá ¡Viene pa' mí! Aquí no hay perro Aquí no hay perro, nina Aquí no hay perro Aquí no hay perro, nina Aquí no hay perro Aquí no hay perro, nina El otro día El otro día iban saliendo por la puerta Con la lentea y con la judía Le echó unos polvitos blancos pa' matarla Y a la noche fue pa' comprobar su muerte Y las hormigas estaban haciendo ralitas Y preguntaban por si me tene Tengo de caña y yo de rene Yo de armadrada y yo de brene Hay muchas cañas, pito de caña Caña de lomo, caña de España Está la caña, la cañita brava La caña, tu prima La caña, tu hermana La... Dígalo Dígalo, dígalo, dígalo Para que nos vamos a engañar Para que nos vamos a engañar Yo paso de caña, prefiero los coños Prefiero los coños Prefiero los coños Y yo ¿Quién habrá dado veneno a este pez? Está doblado como el arrecisto Hay desde luego quien te ve, quien te ha visto Y todos los peces se venen con él Cago en tu casa, ¿qué carajo qué te pasa? Está caliente como el pincón, la francia Corre y que viene por ahí Que sí, que sí, que sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo de Salma Guapo veo del Bye Bye Buscando al catalán Porque me he enterado que eso cae Y aquí se pone la mamá, ¡za puta! La paz en el que sí Si todo es ancha Si todo es ancha Es ancha No, 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 perdón Yo no estoy gordo Solamente soy anchito de huesos Y me están poniendo las abugas Y nada hay Qué guapa es ¡Abrero con el pólverón! En esta fiesta tan señalada, el pormelor no tiene tu madre, me hacía un escuño. Escúchale o no, escúchale o no, venía a presentar a Tita Elena y a Marisala. ¡Bestia y bestia son! Los pescados tenemos fama de tener mala memoria, un gusano se ha sentado en el patio de Buda. Un gusano se ha sentado en el patio de Buda. ¡Bestia y bestia son! ¡Bestia y bestia son! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Bestia y bestia son! ¡Bestia y bestia son! Somos novio y el cariño que te tengo es tan profundo Que te quiero, no me importa, ya lo sabe todo el mundo Me engañaste hace años siendo tan solo, vivito y aunque alguna vez fatí Yo fui un demonio, lo importante es que seguimos siendo novio Somos novio y en tu casa yo temblé como gallina Me enseñaste que va a estar contigo y acostumbrarse a las espinas Y te traje detectives para ver con quien hablaba Y gritando comprendí que no importaba Un pringado es todo aquel que no te ama Somos novio, un romance que no entiende de frontera No me falte la bebida alimento Pa' que no muera Tú ni me esperas Yo te escribo aunque me olvides de la letra Y aunque Camona perdió por ti La cabeza No me importa, somos novio Y aunque si es sobre ella me loco Lo que me queda tan solo Que tu madre otra vez me quiera Me quiera No me importa, somos novio 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 Gracias.